Hola a todos, soy DevStrive y estamos en un vídeo de noticias de FK Arena. Han salido unas cuantas noticias que vamos a comentar ahora mismo. Y bueno, sin más dilación empezamos. Los héroes que van a venir. Como sabéis, Rigby, el maestro cervecero, va a aparecer en el 1.26, pero hemos entrado en el código... bueno, yo no he hecho nada. Pero bueno, han entrado en el código del juego y han visto un par de héroes más, ¿vale? Cecilia, la purgadora de pecados, que lo tenemos aquí, va a ser de la luz. Parece que va a ser, ¿no? Un rollo maga blanca. ¿Va a curar? ¿No va a curar? ¿Va a ser una maga blanca, pero que haga, digamos, daño con esa magia blanca y así purgue los pecados de sus enemigos? Está ahí un poco en duda. Yo creo que va a ser bastante... bueno, yo supongo que va a ser maga. Y la duda está en si va a ser suport o va a ser una maga blanca de daño. Yo entiendo que va a ser suport. Tenemos ya unos cuantos suports en los portadores de la luz. Otro héroe más para los portadores de la luz. Yo estoy también un poco cansado. Imagino que vosotros también de que lancen todo el rato portadores de la luz. A mí me gusta. Es decir, a mí, yo como persona que usa casi todo portadores de la luz, me gusta que saquen más, porque así va a ser mucho mejor equipo y demás. Porque sabéis que siempre los héroes que sacan suelen estar muy, muy, muy fuertes. Y siempre buscan que conven con alguien y demás. Entonces puede estar muy, muy bien. Pero, claro, visto desde un punto de vista objetivo y demás, pues que saquen tanto de la luz es molesta. Pero bueno. Ithol, el campeón olvidado para los zombies, para los Greyborn, para los, bueno, ya sabéis, para los que son de la misma facción que Shemira. Tengo buenas esperanzas, o muchas esperanzas, por este Ithol. Parece como el campeón olvidado. Como que me recuerda mucho, pues, no sé, parece como uno que es muy fuerte, ¿no? Pero que luego, pues, por lo que sea, fue olvidado y demás. Yo creo que va a ser bastante, bastante, bastante fuerte y va a estar bastante OP. No sabemos las habilidades todavía, pero bueno, está ahí. Y luego Solís, que es la maravilla floral. Supongo que será una especie de maga que utilice flores o que utilice, no sé, que haga algo con las flores. Yo creo que va a ser ya un mago, mago en condiciones, ¿no? Porque que yo sepa o que yo recuerda ahora mismo los, los de la naturaleza, no tienen un mago como tal que haga daño. Porque todos los magos que tienen son muy de, ya sabéis cómo son, ¿no? Muy de meter CC, de stunear, de, bueno, stunear, ya sabéis cómo es Nemora, ya sabéis cómo es Tassi, incluso Arden, el abuelito. Pues ya sabéis que tampoco hace daño su ulti, pero bueno, que no es un héroe totalmente enfocado a realizar daño, ¿no? Que es lo que a lo mejor le falta a estos, a los de la naturaleza. Pero bueno, aquí están estos tres héroes y vamos a continuar, ¿vale? Aquí los cambios que vimos en la, en el parche, que iban a hacer cambios a unos cuantos en cuanto al tema este de los artefactos, es que no sé cómo llamarlo, la verdad. Pero bueno, ya sabéis lo que es la, cuando vuestro héroe llega a Mítico, se le desbloquea el, bueno, se le desbloquea un hueco que es para el tema de meter los emblemas y, bueno, le desbloquea una habilidad especial. No sé si os acordáis o sabéis de lo que estoy hablando. Entonces ese hueco, bueno, la habilidad especial de Fox, de Kaz y de algunos más las van a cambiar y vamos a ver ese cambio, ¿vale? Antes Fox, o ahora mismo, antes del parche, lo que hace es simplemente que Fox tira la ulti y si cuando tira la ulti, bueno, la ulti lo que hace es que aparte de hacer daño en área, si un enemigo tiene alguna debilitación y demás, rollo que le han bajado la defensa o rollo que le han stuneado o rollo que tiene el espectro este de Tassi que te vuelve así verde y espectral, que no te puede mover, que es como un stun, pues si tienes algo de eso te lo quita y además al quitártelo te aumenta la defensa. Vale, pues eso, lo van a cambiar y ahora va a ser este de aquí, ¿vale? Aumenta el ratio de defensa de todos los aliados un 5% durante 5 segundos si ellos tienen más del 60% de la vida máxima. Aquí no lo pone, pero yo entiendo que es cuando lanza la ulti. No va a ser en todo momento, porque ya sería muy raro que todos tuvieran pues eso, un 60% más de, bueno, que la barra de energía estuviese a más del 60%. Entonces yo supongo que es cuando tira la ulti, ¿vale? Y aparte los enemigos afectados lo que hacen es que son inmunes al control de habilidades, ¿vale? Bastante, bastante bueno. Es simplemente algo distinto. Habría que verlo si es mejor o peor, yo supongo que será algo mejor. Pero bueno, eso te puede prevenir que Tassi, por ejemplo, te... Si lo tiras, por ejemplo, 2 o 3 segundos antes de que Tassi vaya a hacer su habilidad de congelar de congelar de... bueno, ya sabéis lo que os digo, que te vuelve verde pues puede estar bastante bien porque ya haces inútil esa habilidad. Entonces me gusta. Y lo que me gusta bastante es esto. Cuando tienes los 30 unlocks, prisa durante 8 segundos, parece. Entonces, bueno, va a ser muy difícil llegar a los 30 unlocks porque, para que os hagáis una idea, yo a Fox es el que más emblemas le he puesto y voy por map 22 y, wow, me queda bastante para llegar al map 23. Imaginaos, llegarán al más 30. Pero bueno, luego lo de Caz. Vamos a ver primero qué es lo que hacía Caz antes, ¿vale? Vamos a subir la Caz de Caz. Aquí está. La Caz dice que la habilidad de esquivar o la esquiva o la evasión de Caz aumenta 10 puntos cada vez que ella recibe daño y se puede stackear unas 12 veces, ¿vale? En plan, puede llegar a tener 120 puntos de esquiva adicional, ¿vale? Sin embargo, cuando Caz esquiva un ataque, pierde 3 stacks, ¿vale? Y así todo el rato, en plan, te van pegando, pues 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Esquivas un ataque, pierdes 30, ¿vale? Porque cada stack son 10 puntos, pues pierdes 3 stacks, serían 30, ¿vale? Esto es lo que hace ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver lo que hará después. Al principio de la batalla, Caz aumenta su esquiva en 100 puntos, ¿vale? Es como si tuviese ya 10 cargas solo al principio. Y su crítico aumenta 40 puntos. Ojo con esto, ¿eh? Las habilidades aumentadas, los atributos aumentados, gradualmente decrecerán durante los 20 segundos hasta que vuelva a la normalidad. Es decir, los 20 primeros segundos, para empezar ya al principio, va a meter unas hostias y va a ser imposible atacarla. Y durante esos 20 segundos, esos 20 primeros segundos van a ir bajando, ¿vale? Bueno, y con 10 desbloqueos, con 10 emblemas, en vez de 20 segundos van a ser 40 segundos, que está muy bien, decrece más lentamente. Y de hecho, en 40 segundos te da tiempo a terminar una batalla, pero vamos, bastante fácil además. A lo mejor no con full, con full, ¿cómo se llama esto? Los de naturaleza, pero vamos, cuando pasen 40 segundos, unos cuantos ya habrán muerto del equipo enemigo. Entonces, yo creo que es bastante útil. Bueno, la probabilidad de esquivar ataques mágicos se aumenta en un 1% por cada 16 puntos de esquiva que ella tiene. Si, por ejemplo, ha ganado 100 puntos, pues serían unos 8% de esquivar un ataque mágico, que está bastante bien, ¿no? Algo así más o menos, bueno, no sé si es un 8%, será un poco menos. Aquí sí que sería a lo mejor un 8%, no estoy haciendo los cálculos, ¿vale? Entonces no sabría exactamente, pero bueno, ponedle eso, entre un 6 y un 9%, entre un 7 y un 9%, supongo, sería lo que esquivaría, ¿vale? El siguiente, Gorbo, que es el tanque este que parece una roca de una roca, parece como una tortuga o algo así, ¿no? No es como una tortuga, pero bueno, sabéis quién es, ¿vale? Gorbo. Antes, lo que hacía Gorbo, vamos a verlo, a ver qué hacía Gorbo antes, es, aumenta la eficacia de todos los escudos un 15%, luego aumenta un 25% y demás. Ahora lo que hace es que aumenta directamente un 25%, ¿vale? Cuando la tienes ya, la eficacia de los escudos aumenta un 25% de todos los escudos. No sé si se refiere a todos los escudos en general o los suyos o qué, pero bueno, es un buffo claro a Gorbo, que está bastante bien porque digamos que tenía mucho potencial, pero al final se quedó en eso, ¿no? Un potencial. Luego aumenta en un 50%, que está súper bien, y si el escudo creado por la habilidad de... Bueno, la de su escudo... Ay, perdón. Voy a ver un poco. Porque madre mía. Ay, perdonad. Si no se rompe después de un periodo de tiempo, el escudo que queda se convierte en energía, que no está nada, nada mal. ¿Es un cambio que va a hacer que vuelva Gorbo al meta o que entre por primera vez? Lo dudo bastante, la verdad, pero es un buen paso. Así que ahí está. Y vamos con Rain. Vamos a ver lo que hacía Rain antes. Y vamos a ver, bueno, qué hace ahora, ¿vale? Rain, Rain... Aquí está. Rain, bueno, digamos que como que al aliado con más ataque, le... digamos como que le hace un enlace con él, ¿no? Y le permite recuperar el 30% de la vida o la energía que Rain recupera. Vale, mientras Rain esté viva, ¿vale? Rain es como una de carry, support... Es algo raro, ¿vale? Entonces eso, mientras Rain esté viva, pues por ejemplo con Belinda, pues si Rain recupera vida o recupera energía, pues Belinda también recupera vida y energía. Un porcentaje de esa vida y de esa energía, ¿vale? Esto es lo que hacía antes y ahora lo que hace es que, bueno, hace lo mismo, ¿vale? Se enlaza con el que tiene más ataque, permitiéndole recuperar vida y energía cada dos segundos. En la cantidad de vida y de energía recuperada cada dos segundos es equivalente al 30% de lo que Rain recupera, ¿vale? Recupera un 50% de la vida y la energía y con 20% es cuando Rain o el aliado que tiene enlazado usa su ulti, su última habilidad. Ambos, ella y su aliado reciben un escudo que reduce el daño un 100% del ataque, ¿vale? Eso está muy, muy, muy bien, ¿vale? Cuando uno de los dos tira la ulti, pues hay un escudo para los dos, ¿vale? Imaginaos, pues eso, van tirando las ultis, digamos que no las tiran a la vez, sino que primero la tira una, le quitan el escudo, la tira la otra y demás. Entonces está muy, muy bien, ¿vale? Estos son los cambios a las, bueno, los Signature Items que, bueno, serían como los artefactos o... No sé cómo traducirlo al castellano, ¿vale? Pero sabéis a lo que me refiero. Y por último, algo rápido, es el evento de Halloween, ¿vale? El evento de Halloween va a tener este avatar, ¿vale? Si nos pasamos el evento o simplemente por jugarlo, pues nos darán esto, que la verdad es que está muy, muy, muy chulo, ¿vale? No se sabe mucho todavía del evento de Halloween, pero bueno, va a llegar porque al final en todos los juegos... Si jugáis a varios juegos, sabréis que todos van a tener un evento de Halloween. Así que, bueno, y como veis aquí, una Némora Oscura, que tenemos aquí el avatar de la Némora Oscura y tenemos ahí las habilidades. Seguramente sea un jefe para el gremio, creo yo, vamos, entonces, porque ya toca que metan un nuevo héroe y demás, entonces supongo que meter un nuevo jefe para, bueno, ya sabéis, las incursiones estas del gremio, que están Riz y que están Soren, pues yo supongo que meterán a Némora ahí, a no ser que hagan como una especie de evento en el que te enfrentas a varios campamentos y el último sea Némora, o que el último jefe de cada laberinto sea Némora Oscura. No lo sabemos, no se sabe nada todavía, pero bueno, ahí está la información, ahí lo tenéis. Está bastante chula esa Némora Oscura, la verdad es que que cambien los campeones y los hagan y varíen un poco y demás, y que los hagan jefes, yo creo que está muy, muy, muy bien. Así que parece como que va a poder sacar las plantitas estas, las plantas que son héroes comunes de los salvajes, parece algo así, pero bueno, y que se cura y demás, no sé, veremos. Y finalmente, bueno, esto de aquí, como caramelos, yo supongo que será la moneda, conforme ganas a Némora y demás, te irán dando caramelitos de estos, y estos caramelos supongo que los podrás cambiar por héroes, es lo que yo supongo y espero, y poco más, tampoco quería que este vídeo se hiciera muy, muy largo, pero mirad, ya se ha hecho bastante largo. Así que, nada, ha aparecido ya también en el beta, en el servidor beta, la nueva aventura. La nueva aventura la subiré seguramente el domingo, ¿vale? Porque lo que quiero es pasármela, entonces ya sabéis que, bueno, que siempre hay que dejar unos días para poder pasártelo, porque el primer día siempre o casi siempre es imposible, y así voy buscando yo las formas de poder pasármelo y poder explicarlo mejor, en vez de simplemente lanzároslo ahí y que sea todo un poco, pues un poco chorra. Así que, nada, no me enrollo más. Lo dejamos para el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, y nada, un saludo.